Lo que estamos haciendo es una subasta de ideas, son ideas de draft TPCB o ideas de algunos de nuestros colaboradores como Pelonio, como Daniel Calabuch o como colectivo de Londres AM y lo que hacemos es subastar las ideas en tiempo, en tiempo que los clientes nos ayudan a dedicar para que contamos la idea de completo en exclusión. Pasamos a la idea número 11 que es llevarme a sonar al final para euros. Gracias por ver el video. Acaban de descubrir cómo utilizar la música para crear una nueva y experiencial forma de lectura. Si componen varias sonarlas originales para cine o televisión, ¿por qué no puede ser para libros? Empezamos con un tiempo de salida de 10 minutos, 10 minutos, cubiertos en la sala los 10 minutos, 15 minutos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 el teléfono, 50 en la sala, 50 en la sala, 50 en la sala. 60, 65, 60, 65, 70. Estamos en 70 minutos, 75, 75, 75 minutos, 80, 80 minutos, estamos en 80 minutos en la sala, 85, 90. Tenemos que parar en 90 minutos a la paleta número 35.